Todo lanzamiento de producto, da igual que seas una empresa de móviles o da igual que seas una marca de coches o una cadena de televisión, como ese es el caso que vamos a analizar hoy, todo lanzamiento, digo, requiere de una gestación, de un diseño de producto, de unos movimientos estratégicos para que a la hora de lanzarlo el producto sea un éxito. Esa fase de gestación, esa fase de preproducción, evidentemente va antes que la fase de comunicación y de marketing. Telecinco es una cadena de televisión muy criticada en España por sus detractores porque para ellos es el estandarte de lo que es, lo que se conoce como telebasura. Yo no voy a entrar a juzgar ese tipo de historias, ni este canal ni este vídeo están aquí para juzgar si es telebasura, si no es telebasura, ya os digo, a mí todo eso me la trae al Pyro. Por cierto, el otro día descubrí que esa expresión viene de el Pyro, es un término náutico, ¿no? Que es cuando dejas el velero al son del viento, por eso te la trae al Pyro, me da igual.